Hola, soy Marcela Cabrejos. ¿Quieres saber si tu novio actual tiene IQ financiero? Es decir, inteligencia financiera. ¡Qué importante tema, ¿verdad? Muy bien, muy fácil. Pregunta, pregunta y pregunta. Pero vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, ya te pidió la mano, te vas a casar y como tú eres una mujer tremendamente inteligente, te quieres casar con un hombre inteligente y no con un imbécil. Vamos a seguir imaginándonos. Tú tienes dos pretendientes. El primer pretendiente gana 120 mil dólares al año y el segundo pretendiente gana 60 mil dólares al año. Mi pregunta es, ¿quién tiene más IQ financiero? Es decir, inteligencia financiera. Tú dirás, el primero, el que gana más. Un momentito, un momentito. Veamos. El primer pretendiente, sus gastos anuales también son de 120 mil dólares. Y cada fin de mes, su tarjeta está a cero. Muy bien. Ahora veamos el segundo pretendiente. El segundo pretendiente gana 60 mil dólares anuales. Pero él se organiza con 50 mil dólares al año. Puede sobrevivir con los 50 mil dólares. Y con los 10 mil dólares restantes, él los invierte, invierte e invierte. ¿Con quién te casarías? ¿Con el primer imbécil o con el segundo más inteligente? El que tiene inteligencia financiera. Elige tú.